En el caso de Eric y sus hermanos, se recordarán ustedes que hacía falta por conocer a la hermanita más pequeña. El día de hoy la vamos a conocer, la tenemos ya en pantalla. Al principio, un tanto huraña con mi persona, pero mientras fue avanzando el tiempo, ya compartió varias sonrisas conmigo. Es triste que la madre deje abandonados a sus pequeños, y ellos con la inocencia aman a su madre, piensan en ella, le guardan ropa e incluso comida, mientras ella se va y los deja solitos. Bueno, y aquí tenemos a Melanie, es la hermanita más chiquita de Eric. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de Melanie y que no la habíamos conocido hasta ahora? Hasta hoy la trajo la mamá. Y aquí estamos con doña Norma. Doña Norma, buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado con la niña? ¿Apareció? Apareció, viera que, como le conté la otra vez, la última vez que vino, había hablado con la mamá, que trajera a la nena. De todas maneras, se la cuido como siempre, que se la hay cuidado. Y yo creo que ella es feliz aquí con sus hermanos. Y la mera verdad, desde que vino, estaba muy contenta. Ahora ella con su hermana, que duerme en mi casa, pues comparten esos momentos felices, ¿verdad? Como niñas que son y hermanos. Correcto. Y la verdad, eso es algo que a mí me llena de emoción, de alegría, ¿verdad? Que ellos crezcan juntas, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el gusto de tenerla con nosotros nuevamente. Muy bien, doña Norma. Cuéntenos, en realidad, ¿cómo fue la situación de que regresó Melanie acá? ¿Y qué pasó? ¿Qué reacción tuvo la mamá? Pues, como le comentaba, había tenido una conversación muy seria, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Sí, sí, y que tomara una decisión, ¿verdad? Porque en realidad, un hijo es algo que no tiene presa, ¿verdad? Y entonces, sí, mi amor, entonces, hablé con ella y le dije que si no quería a la niña prácticamente, pues, me la dejara aquí con sus hermanitos y que yo iba a cuidar de ellos, pues, mientras Dios me dé vida, ¿verdad? Y aquí está nuevamente, gracias a Dios, sus hermanos, pues, felices, pues. Y es algo que no hay precio ni valor que pueda sustituir la felicidad, la alegría de ellos, ¿verdad? Y entonces, para mí es una satisfacción verlos juntos, ¿verdad? Que es lo que siempre debe ser. Correcto. Sí, así es. Bueno, usted habló, digamos, seriamente, fuertemente con la mamá de estos niños. Sí. Y para que trajeran aquí a Melanie. A Melanie. Y resulta que la mamá, pues, al final de cuentas, como que se dio, pero también de una vez, como que vino a dejar a la niña de una vez y se fue, también ella. Sí. Como quien dice, pues, ya no quiere tener responsabilidad de sus niños. Pues, como le dije, como mamá y como persona, como adulta, le dije que pensara las cosas, ¿verdad? Porque al final de todo, ella es la mamá y la indicada debería ser ella y sus hijos, ¿verdad? Y todos en la vida a veces nos equivocamos como personas, ¿verdad? Pero también sé que en algún momento podemos cambiar de padecer, ¿verdad? Correcto. Y usted sabe que Dios cambia corazones, cambia sentimientos, pensamientos. Así es. Y yo, la verdad, tengo fe de que así sea. Ese es un propósito que yo quiero ver, pues, que ella tarde o temprano, pues, va a permanecer aquí con sus hijos, como mamá, como persona, pues, y yo, como le digo a ella, siempre van a contar conmigo si ella tiene una salida o una emergencia. O sea, siempre van a contar con mi apoyo, pues, los niños, no van a estar solos. Mientras que ella, pues, primero Dios lo piense bien, ¿verdad? Y regrese. Igual le he comentado, debería poner un negocito aquí para estar con sus hijos, ¿verdad? Yo sé que Dios bendice, bendice de muchas maneras. Es algo que yo no puedo negar porque yo la he vivido en mi vida y conozco el milagro. Y tengo fe y le pido a Dios que así sea, que ella va a retomar en cualquier momento esa decisión, la mejor decisión, mejor dicho, estar con sus hijos, ¿verdad? Primero Dios así va a ser. La mera verdad, yo casi no salgo. Yo me mantengo más en mi casa y por esa razón es que yo estoy echando reloj a los niños. Correcto. Porque igual desde mi casa, pues, yo hago ciertas cosas para ganarme la vida. Así es. Pues, yo estudié enfermería, ¿va? Y ahí cuando las personas necesitan de ese servicio, pues, yo estoy ahí en mi casa. Y siempre les digo a los niños, cualquier cosa, yo estoy en la casa. Entonces, yo estoy ocupada, están ahí siempre a la orden para ellos, ¿va? Entonces, si es eso lo que me tiene a mí más entretenida, más que todo, tal vez no los pueda apoyar al 100 aquí, porque igual tengo mi casa, tengo mis cosas, tengo que ganarme la vida. ¿Qué va a pasar, doña Norma, cuando el día que usted decide irse a trabajar lejos, qué va a pasar con estos niños? Yo le pido a Dios antes que nada. Porque usted me ha contado que usted ha trabajado lejos. Sí. Y incluso usted no sabía nada de esta situación hasta que vino aquí otra vez a su casa. Y se enteró de esto y, pues, decidió usted, ahí sí que sustituir a la madre, quien la madre, pues, más que madre, se va por otro lado y no le interesa a sus hijos. Sí, yo trabajé muchos años en la ciudad. Como usted sabe, desde muy chica yo siempre tenía un sueño de superarme en algo, ¿verdad? Tal vez no tenía lo económico, pero me forcé a retomar algo. Correcto. Y poder sobrevivir en la vida, ¿verdad? Y al final yo decidí venirme. Dije yo, voy a ir a vivir allá, a ver qué pasa, si me haigo. Pensaba yo al principio, ¿verdad? Pero al final, cuando yo me fui enfocando más en tu niño, dije yo, como que mi corazón me lo decía, ya no te vas. Y le pido a Dios que Él me bendice en diferentes maneras o de alguna forma, que Él me guíe, que Él me enseñe el camino, ¿verdad? Qué hacer, qué decisión tomar. Correcto. Y la verdad, no voy a negar que sí, mucha gente me conoce ya mi trabajo, conoce mi trabajo, ¿verdad? Y me tiene confianza. Y si me han llamado, pues, no voy a negar que a veces digo yo, ¿qué hago? Pero en el fondo de mí, como ser humano, y digo, yo fui niña, también en algún momento sentí que necesitaba cuidado, cuidado y protección. Pues he rechazado a eso y le digo a Dios, bueno, Dios, con que Tú me vendiste aquí mi casita, pues tal vez no en grande, económicamente, pero paso día a día, ¿va? Y la verdad ahorita lo único que le pido a Dios es que Él me diga qué hacer, que Él me enseñe el camino para tomar una decisión, porque la mera verdad, yo siento que yo no puedo dejar a los niños, siento que tengo que estar. Es preocupante, doña Norma, porque el día que usted decida irse, realmente estos pequeños van a quedar desamparados. Seamos sinceros, la madre de estos niños bien puede buscar un trabajo por aquí cerca para estar con ellos todos los días, por lo menos en las tardes, en las noches, pero ella decide irse. Esa es una excusa para quizás no verlos, quizás esté juzgando mal, pero el instinto maternal tiene que indicar de que ella sea como sea, tiene que estar siempre todos los días con los niños. Así es, estoy totalmente de acuerdo con su opinión, ¿verdad? Porque yo sé que Dios transforma. Y tengo fe de que Dios va a orar en cualquier momento, porque nadie se le puede negar también una oportunidad cuando uno quiere cambiar su manera de vivir, ¿verdad? No tenemos derecho a juzgar de esa manera, al menos no en mi persona, pues, y yo espero y le pido a Dios que haga esa obra, ¿verdad? En cualquier momento va a pasar eso y yo sé que los niños, los niños quieren a su mamá. Es que el papel de madre nadie lo puede sustituir. Uno puede tener mucho cariño, pero el papel de madre nadie lo va a sustituir, eso estoy consciente. Igual yo le digo a los niños que pueden contar conmigo y cuando ellos a veces no se sienten seguros. Mi casa es pequeña, ¿verdad? Y por esa razón yo no voy a ir, no hay cama, pues, como para ellos en mi casa. Algunas veces los dejo ahí en el piso, pero se me enferman y yo tampoco quiero exponer su salud. La semana pasada se me enfermaron casi todos los pequeños. Se me enfermaron Cristóbal, Israel, cuando vinieron a la nena, se me enfermaron hasta ahí yo paré con una fuerte gripa. Gracias a Dios que Israel se me enfermó más grave, más delicada con la tos. Entonces, tuve que ponerle una inyección, ¿verdad? Para evitar esa, como una alergia que la atacó. Y ahí los mediqué, ¿vay? Y tanto que yo y ellos, pues, gracias a Dios, pues, aquí ya estamos nuevamente como nuevo, con nueva batería, como dicen. Sí, pero aquí... Recargados, positivamente. Sí, ya, gracias a Dios. Y es increíble lo que usted dice, doña Norma, y es cierto, porque cuando viene a dejar la ropa, los niños, a pesar de que la madre no está con ellos todos los días, pensaban en su mamá y decían, esto le queda a mi mamá, esto es para mi mamá, y a pesar de que ella no está con ellos. Sí, y yo, la verdad, no le puedo decir mayor cosa más que aceptar que sé que es su mamá. Ajá. Primero, porque a mí me enseñaron esos principios. Mi papá siempre fue con nosotros, conmigo, muy comunicativo y siempre dijo que no debemos juzgar a las personas, ni por muy equivocada que puede estar en la vida, incluso ni de los propios padres podemos juzgar, porque bíblicamente es un pecado. Bueno, pues ahí sí que si vamos a la Biblia, tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Ahí sí que aunque llevan una vida equivocada, y a la vez yo admiro de estos niños que ellos aman a su mamá, y yo sé que Dios va a hacer la obra, yo sé que el amor de Dios, tanto el amor de los niños, quizás en algún momento, yo sé que la mamá va a volver y va a retomar una vida estable. Le pido a Dios, porque yo sé que en esta vida hay obstáculos, hay pruebas, y muchas veces solo nos enfocamos en los errores, pero no vemos que en esta vida nos exponemos a las pruebas, y a veces por nuestras debilidades que caemos, ¿verdad? Pero confío en Dios de que así sea, ¿verdad? Porque lo único que debo hacer es pedirle a Dios, que es lo único que me queda, que yo como ser humano y como persona, no puedo hacer mayor cosa más que pedirle a Dios nada más. Y en este caso, doña Norma, ¿la madre de estos pequeños realmente trae despensa, trae alimentos? Pues la verdad, no mucho, como le conté la primera vez, si ya ganan mil quetzales, y usted sabe que mil quetzales son cinco niños. Pero, ¿por qué se va tan lejos para ganar mil quetzales cuando también lo puede conseguir aquí cerca? No entendemos esa cuestión ilógica. Sí, es de estar totalmente de acuerdo, yo mismo le digo, ese dinero lo puedes ganar y tú ya estás en casa, vendiendo unas cositas de negocios, o tortilla, yo me pongo a pensar y digo, y así puedes disfrutar de tus hijos, verlos crecer, puedes escucharlos, porque los niños crecen, un día van a dejar de ser niños, ya no serán esos mismos niños, van a ser grandes, van a ser adultos, ellos van a tomar sus vidas, ¿qué pasó con esos momentos? ¿dónde van a quedar? Ese es un momento, le digo yo a veces, pero como le digo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Yo quisiera que ella entendiera lo que le digo, pero ahí sí que solo es cuestión de felicidad. Ahí sí que la responsabilidad de ella también. Sí. Correcto, don Honor. Muy bien. Bueno, pues ya es evidente aquí el síndrome de Estocolmo, que a pesar de que la madre no está con ellos, casi no comparte el tiempo con ellos, los niños es evidente también que aman a su madre, porque como les digo, cuando traje la ropa, lo primerito que pensaron fue en compartir con su mamá. Aquí estamos con Israel. ¿Cómo estás Israel? Bien. ¿Te enfermaste? Sí. ¿Qué te dio? Todas. Ah, ¿ya estás bueno? Sí. Ya, choclas de Israel. ¿Vas a ir a estudiar? Sí. ¿Qué grado? Preparatoria. ¿Preparatoria? Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Seis añitos? Sí. ¿Quieres mochila? Sí. ¿Sí? Vamos a ver la mochila de Israel. Mochila, gracias al apuego de la madrina, completa esta mochila, pesa esta mochila. ¿Puedes sacar? Vamos a ver entonces, gracias doña Norma, aquí nos va a dar un espacio, nos va a mostrar aquí Israel. No sé si le puedes ayudar a Eric para que muestre aquí. ¿Aquí venite Israel? Israel, para que nos muestre aquí su mochila que está bastante pesadita, ok. Vamos a ayudarte aquí Israel. Y nos va a mostrar ahí Eric, qué es lo que trae esa mochila pesada ahí. Gracias a ese pachón de doña Erika de Nueva York. Pasta dental también de Erika de Nueva York. Útiles escolares de Erika de Nueva York y también de parte de la madrina, porque aquí también se invirtió en estos útiles. Libro de parte de la madrina. Ajá, una cartuchera. Papel. Para hacer trabajos manuales, cuadernos, bastantes y suficientes cuadernos de líneas, de cuadros para hacer dibujos y de doble línea. ¿Qué más le viene ahí? Pegamento, gracias a Erika. También las tijeras. Borradores, lápiz. Gracias Erika de Nueva York. Sacapuntas también. Ok, ok, ahí estamos entonces. ¿Te gusta tu mochila? Sí. ¿Sí? ¿Listo para ir a estudiar? Sí. Vale. Vaya por la mochila. Vaya pues Israel. Aquí está doña Norma también que me va a regalar esta deliciosa agua pura. Gracias doña Norma. Gracias doña Norma, ok. Bueno, pues ahí está Erick también con la niña Melanie. Melanie, la que no conocíamos, ve. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tiene Melanie? Tres. Tres añitos. Tres añitos. Ah, chócale, ven Melanie. Eso, muy bien. ¿A dónde está su mamá? Se fue a trabajar. Tres añitos tiene Melanie. Y Melanie va a ir a estudiar cuando tenga cinco años. Quiere ir a estudiar. Ah, bueno. Ok. Bueno, pues ahí está Erick con Melanie. Ahora le toca a Erick mostrar qué es lo que viene en la mochila. Esta mochila, gracias al apoyo de la madrina y propietaria de este canal. Erick, comenzás a estudiar hoy prácticamente. Así que en buen tiempo vine a dejarte tu mochila. Abre la mochila, por favor, Erick. Y nos muestras ahí qué es lo que viene. Pasta, gracias a Erick de Nueva York. Pasta de dientes. Coloqué hojas ahí, Erick, porque te mandaron un folder. Esto lo compró la madrina de este folder. Pero las hojas son enviadas por Erick de Nueva York. Así que para cuando vayas usándolas, tenés ahí bastantes, ¿ok? Bueno. Más cuadernos, ok. Folder también. Erick de Nueva York. También un pachón. Sacapuntas, gracias Erick de Nueva York. Cartuchera, la madrina. Sacapuntas, Erick de Nueva York. Notas. Compás, gracias a Erick de Nueva York. Calculadora científica. Gracias a la madrina. Regla, Ericka. Lápiz. Para todo el año tiene ahí, Erick. Notas también, gracias, Ericka. De Nueva York. Tanta bendición aquí. Y es que cuando nos unimos para apoyar la educación, pues se hacen cosas bien, pero bien grandes, como en este caso, esta mochila bien equipada para Erick. Y también para sus hermanos, porque ya los hermanos recibieron aquí una bonita mochila. Y el último en recibir fue Erick y también Israel. Erick, hoy empieza las clases entonces. ¿Cómo estás, Erick? Bien. Ya en la tarde empiezas a estudiar. Ok. ¿Ya pagaron la inscripción? Sí. ¿La mensualidad todavía no? No. Solo se pagó un poco de dinero que pidieron en la escuela. Que piden ahí extra, ok. Sí. Muy bien, Erick. Erick, ¿cómo te sientes con esa mochila? Pues bien. ¿Eres buen estudiante, Erick? Sí. ¿Has sido alguna vez escolta o abanderado? Solo escolta. ¿Escolta? Ah, bueno. ¿Qué grado? En segundo. En segundo primaria. Excelente. ¿Qué grado te toca entonces? En este año me toca primero básico. Primero básico. ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 15. 15 años. Ok. A echarle ganas, pues, Erick. Entonces, Erick. Solo quería agradecer por las cosas que me mandaron y quería agradecer por el apoyo y todo eso. Y siempre gracias por apoyarnos. Muy bien, Erick. Ok. Noya Norma, usted que está a cargo de Erick porque usted lo fue a inscribir. Ahora vengo yo de parte de Bendición de Dios, quien me indicó que le diera a usted, para Erick, la cantidad de 730 quetzales para que me haga favor de pagar ahí todo lo que pueda del año, por favor. Bueno, entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 720, 730 para la mensualidad de Erick, por favor, Doña Norma. Cuando yo venga el siguiente día, quiero, por favor, que me muestre usted los recibos de que se pagó, por favor. Muy bien. Antes que nada, estoy muy agradecida por este apoyo que le han dado a nuestros niños, ¿verdad? Que es algo que a mí me emociona que ellos sigan con su educación, ¿verdad? Que es una base primordial para sus vidas, ¿verdad? Y que Dios bendiga, bendición, bendición de Dios, bendición de Dios por este apoyo que Dios les siga bendiciendo grandemente en sus vidas, en sus trabajos, en sus hogares, a sus hijos, a su familia, a las personas que aman, ¿verdad? Que ellos sean de gran bendición, ¿verdad? En este mundo, porque yo sé que Dios los va a seguir bendiciendo grandemente. Y aprovecho, agradecer a la madrina también, que es mi admiración por ese trabajo que hace. Es un proyecto que para mí, la verdad que admiro con solo escuchar su nombre de su canal. Creo que es una persona sabia que creó eso. Es una palabra que motiva solo al escucharlo, ¿verdad? Gracias a la madrina, ¿verdad? Por ese, de verdad, ese amor. Ahí sí que lo puedo decir, ese amor de trabajo que ustedes hacen. Ustedes como equipo, hacen un gran equipo ustedes en su canal, como personas, como seres humanos. Y yo le pido a Dios que les siga bendiciendo y los proteja, donde quiera que vayan, que los cuide, que Dios sea su guía, ¿verdad? Y que sea de grandes éxitos, no solo en sus cosas, sino en sus vidas, ¿verdad? Ese es mi más humilde agradecimiento. Muy bien, doña Norma. Ok. Eric, y en el caso tuyo también, una donación de parte de Pedro Francisco. Te voy a entregar 786 quetzales, pero yo te voy a dar 790. Yo quiero, por favor, que si se nos escapó algo ahí, en tu mochila de útiles, y te pidieran ahí alguna otra cosita. Quiero, por favor, que con este dinero que te voy a dar, complementes allí lo que te haga falta, Eric, para que estés bien, pero bien completo, en tu mochila, que no te falte nada. Ok, bueno, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 770 y 790. Allí, este, Eric, pues, para que complementes tu mochila si hace falta, y también, pues, lo puede utilizar ahí para la comida de ustedes y para tus hermanitos, ok, de parte de Pedro Francisco. Yo quería agradecer por el apoyo que nos mandó y bendiciones en su vida, y gracias, Pedro Francisco, por el apoyo que nos mandó y prosperidad en su vida, y siempre gracias. Ok. Bueno, y queremos comentarles que, Melanie, cuando yo vine, pues, me tenía un poquito ahí de desconfianza, pero, al final de cuentas, ahora ya somos amigos, ¿verdad, Melanie? Chócale, pues, Melanie. Y se toma la medicina, me cuentan, de que Melanie, como tiene tos, ella misma pide que le den su medicina, dice. En cambio, Israel, no, ¿verdad? No toma medicina. Ah, y también me estaba enseñando aquí su mochila, ¿eh? Qué bonita la mochila, ¿eh? ¿Ah? Bonita la mochila. Y me está diciendo que cuando ella va a estudiar, pues, que yo le tengo que traer su mochila, dice. Qué bonita la mochila de Melanie, ¿eh? En cuanto a Noemí, el primer día que yo vine, el sueño de Noemí era de que alguien de buen corazón le echara la mano a Noemí, porque ella quiere seguir estudiando, dice, y le cuesta, porque el ojito que ella tiene malito, pues, no se lo han podido chequear. Yo te tengo buenas noticias, Noemí, de que te voy a llevar entonces con el oftalmólogo, para que te chequeen ahí el ojito y ver qué se puede hacer para mejorar tu vista, ¿ok? ¿Estás contenta? Para que sí puedas leer bien cuando te vayas a clases, ¿ok? No, 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 no. Que me sigan ayudando para recuperar mi ojito, para leer siempre y para ver a él, para estudiar todos los días. Sí, porque me contabas la primera vez que vine que a ti te gusta estudiar, pero que se te dificulta bastante porque tu ojo no te deja ver, no te deja leer bien. Pero hoy esta buena noticia hizo llorar aquí a Noemí. Noemí está llorando de felicidad porque al fin vamos a llevarla a que le chequeen el ojito y ver qué se le puede hacer ahí para salvar el ojito o mejorar por lo menos la vista allí y que pueda seguir estudiando porque ese es el sueño de Noemí. ¿Estás contenta entonces, Noemí? ¿Contento? Por este apoyo que me mandaron, estoy tan feliz y me dio ganas de llegar porque estoy tan feliz y me llevaron al doctor para que me chequeen el ojo y tan feliz que yo nos apoyo, que les dé más fuerza para apoyarnos todos los días, para que yo me diga también y que siga estudiando todo el día y que yo se siga bendiciendo más para apoyarnos también. Muy bien, Noemí, bonitas palabras. Así que felicidad de Noemí que ya va a ir al oftalmólogo. Está feliz, Noemí. Y ya está aquí también Melanie, la niña que hacía falta. Aquí la madre la vino a entregar prácticamente con la vecina. Como diciendo, querías a la nena, aquí está, cuídala tú, que yo seguiré trabajando lejos. Síndrome de Estocolmo. ¿Qué piensan, estimados amigos, sobre este caso tan duro? Por favor, compartan este video, compártanlo con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con cualquier persona, pero compártanlo por favor para que estos niños puedan seguir recibiendo más ayudas. Deje su like y comparta. Por favor, no se salte la publicidad. No le dé omitir a los anuncios. Nos vemos a la próxima. Bueno, pues y seguimos aquí entregando las mochilas con los apadrinados de este canal. Vamos a entregar ahorita la mochila que corresponde a William. Y aquí estamos con William. William, buena noche, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué grado te toca ya? Sexto. Sexto, grado de primaria. ¿Y cuántos años tenés? Once. Once años. Bueno, pues William, de parte de la madrina y propietaria de este canal, aquí te compró esta mochila. Así que por favor, abrila y nos muestras ahí qué es lo que viene William en tu mochila. Gracias al apoyo de la madrina. William, entonces va a sexto grado ya. Qué bendición, ¿qué bendición? Qué bendición, entonces. William también es uno de los apadrinados. Cuaderno de espiral, de líneas y de cuadros. Muy bien. También cuadernos de doble línea y para hacer dibujos. ¿De doble línea? Sí. Ok. Muy bien, William. ¿Qué más viene, William? La cartuchera. Cartuchera, ok. La calculadora. Calculadora, excelente. Un pochón. Muy bien. Un sacapuntas. Un sacapuntas, ok. Un aceite. Muy bien. Un sacapuntas de crema. Excelente. Pegamento. Muy bien. Lápiz y lápices. Excelente. Más lápices. Más lápices, ok. Más lápices, ok. Excelente, William. Un sacapuntas y más borradores. Y borradores, ok. La tijera. La tijera, excelente. Destaca texto. Sí, destaca texto. Más lápices. Más lápices, ok. Bueno. ¿Ya no? Bueno. ¿Cómo te sientes entonces, William? Con esta mochila ya listo para estudiar. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. Gracias, madrina, por estas útiles que me has dado. Que Dios lo cuida en su trabajo. Que Dios lo bendiga también como licenciado. Que Dios lo bendiga en su trabajo. Muy bien, William. Bueno, y también esta mochila. Ahora viene aquí la niña Sofi. Sofi, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué tal Navidad y Año Nuevo? Bien. ¿Comiste tamales? Sí. Ah, bueno. Chócalame, Sofi. ¿Qué grado te toca, Sofi? Segundo. Segundo. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Ocho. Ocho años. Bueno, entonces Sofi, abra su mochila y muéstrales ahí a los suscriptores qué es lo que le mandó la madrina y propietaria de este canal. Papel china. Papel china. Papel china, excelente. Bien sabe, Sofi, ahí ve. Más papel china. Más papel china. Cuaderno. Cuaderno, sí. Cuaderno. Cuaderno. De líneas, de cuadros. Cuaderno. Ajá. Muy bien. Craiones, excelente. Resistol. Cartuchera. Ajá. Témpera. Témpera. Lápiz. Lápiz, muy bien. ¿Qué más, Sofi? Más lápiz. Ok. Una regla. Una regla. Ajá. Sacapuntas. Sacapuntas. Excelente. Tijera. Excelente. Borradores. Y sacapuntas. Ajá. En la bolsa pequeña no hay nada, ¿verdad? No, no. Ok. Bueno, Sofi, ¿cómo te sientes ya con esta mochila y lista para ir a estudiar? Bien. ¿Estás bien? Ok. Bien, feliz. Sí. Bye. Gracias, Madrina, por los útiles que usted me mandó y gracias también al licenciado que les cuida en su trabajo y que Dios les bendiga. Muy bien, Sofi. A echarle ganas al estudio, pues. Sí. Ok. Ahora vamos con Evelyn. Evelyn, buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Liz. Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué grado te toca? Primero básico. Primero básico. Sí. Ok. ¿Y cuántos años tienes? Trece. Trece años. Evelyn, igual, esta mochila la envía Erika de Nueva York. Así que abre tu mochila y enseña ahí, por favor, qué es lo que viene, por favor. Vamos a ver qué es lo que le viene ahí a Evelyn. Muy bien. Un compás. Ok, excelente. Un pachón. Un pachón bonito. El tiempo de conmotir. Ah, ajá, excelente. Una calculadora. Calculadora científica. Calculadora científica. Son separadores. Separadores. O también para notas. Y tiene corrector. Corrector. Sí. Viene pegamento. Ok. Viene cuaderno. Excelente. Tirao, línea. Más cuaderno. Y otro cuaderno. Ok. Y un marcador. Un resaltador. O destaca texto. Ok. Bueno, Evelyn. A echarle ganas entonces ahí a los estudios. Sí. Ya contenta con tu mochila. Sí, hay más cosas. Ah, qué es eso. Rayones. Rayones. Vienen más cosas entonces. Sí, sacapuntas. Sacapuntas. Otro sacapuntas. Ok. Sacapuntas de corazón. Ah, excelente. Y lápiz y lapiceros. Lápiz y lapiceros. Ok. Colores. Una tijera. Otro lapicero. Lápiz. Ajá. Y dos botadores. Muy bien. Excelente. Gracias a Erika de Nueva York y también a la madrina y propietaria de este canal. Y gracias a la madrina y a usted que los bendiga, que los guarden en su trabajo, en su camino. Sí, de verdad, le agradezco bastante. Gracias. Muy bien, Evelyn. Ok. Y aquí tenemos a doña Graciela. Doña Graciela, buena noche. Buenas noches. Primero, le agradezco a Dios porque de Dios hay en todas las bendiciones. Ajá. Entonces, gracias a la madrina y a la que no nos conocemos a la distancia. Gracias, pues, por el ayudo que le da a mis nietos. Correcto. Y a usted también porque sin usted, pues, no puede venir a las cosas. Así es. Ajá. Crea que Dios le bendiga y le proteja el trabajo, la madrina. Ok. Ajá. Muy bien. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Cuídense, pues, y cuiden también los útiles y echarle ganas entonces. Gracias. 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 Gracias.